bien, ahí ya está grabando bueno, ya me presenté previo a la grabación, perdón pero lo que importa que voy a hablar es a partir de ahora, lo que voy a hacer es compartirles la pantalla y como les dije me van parando sin ningún problema a medida que vamos avanzando y vamos a ir viendo hasta donde podemos llegar un minutito que no me deja mucha cosa abierta ahí va powerpoint un segundo bueno, díganme si ven la pantalla sí, se ve bien bueno, la idea de la clase de hoy es hablar un poco de diferentes herramientas que tenemos en lo que es el diagnóstico tanto genético como genómico y vamos a hacer esa diferenciación a medida que vayamos hablando son diferentes herramientas que podemos usar a veces complementarias a veces una sí y las otras no y no están indicadas entonces no, siempre por por tener opciones hay que usarlas todas o siempre la más grande y la más cara entonces tenemos que justamente conocer un poco para saber qué es lo ideal elegir y bueno y ahora vamos a hablar un poquito de eso los temas que vamos a tratar o lo que lleguemos a tratar de esto es primero que nada una introducción general después algunas técnicas específicas vamos a hablar que son PCR y PCR en tiempo real PCR digital después el uso de enzimas de restricción que es RFLP análisis de tripletas secuenciación Sanger y como herramientas del genoma completo técnicas que nos permiten analizar el genoma completo y no regiones específicas son el CGH y la secuenciación masiva o NGS o secuenciación de próxima generación que está mal llamada ya hay próxima y próxima y próxima pero bueno hablar un poquito de esas técnicas algunas un poquito más en profundidad algunas tal vez ya las han escuchado nombrar y si lo conocen y ya lo saben me avisan y lo vamos pasando un poquito más rápido ¿está? bien primero que nada como a modo introductorio tenemos que entender qué es lo que estamos analizando dónde vamos a aplicar a qué vamos a aplicar todas estas técnicas ¿está? entonces tenemos que diferenciar primero que nada si estamos hablando a un nivel de genes o a un nivel de un cromosoma entero o de todo un genoma ¿está? ustedes ya lo saben ¿verdad? que es un gen lo han visto ¿verdad? tienen idea no tengo que repetirlo ¿no? ¿sí? sí lo hemos visto está entonces como estructura básica el gen es una secuencia algunos son muy grandes y estamos hablando de que tienen un tamaño tan grande que es muy difícil analizarlos por completo por una técnica de corto alcance digamos ¿está? pero otros tienen 2, 3, 4, 5 exones son chiquitos y es simple de analizar entonces podemos aplicar algunas técnicas que para otros no ¿está? a partir de de esas de los genes nosotros hablamos que esa es la estructura básica ¿está? donde tenemos esa información genética que se va a ir transmitiendo de generación en generación ¿está? esos esos genes están ubicados dentro de cromosomas ¿está? que son las estructuras celulares formadas por no solamente ADN sino un conjunto de ADN y proteínas ¿está? y ese conjunto de todos los cromosomas en cada una de las especies va a dar el genoma ¿está? y ese genoma es todo el material genético que contiene una célula en un organismo si ponemos el paralelismo de esto que tenemos al lado una biblioteca sería cada cada base de ese ADN serían las letras que conforman las palabras ¿está? esas palabras serían esos esos los genes digamos serían una composición de muchas palabras ¿está? que serían los libros que están dentro de un estante que ese estante sería como todo un cromosoma cómo están ordenados esos genes dentro de ese cromosoma dentro de ese estante y todos los cromosomas sería esa biblioteca en donde tenemos toda la información en este caso todo el genoma ¿está? toda la información genética nosotros podemos hablar de que hayan mutaciones y las mutaciones van a ser dependiendo de dónde estén ubicadas y qué tipo de mutación sea mutaciones en diferentes niveles ¿está? sería el nivel más bajo estaríamos hablando del nivel molecular en donde hablamos de que una mutación afecta a la constitución química de los genes es decir a cómo están escritos acá está al revés ADN no AND perdón serían las bases nitrogenadas podemos hablar de mutaciones a nivel cromosómico las cromosómicas obviamente van a afectar a un segmento que es mayor en tamaño porque es un segmento del cromosoma ya sea un cromosoma entero por ejemplo tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos que han mencionado en algún momento alguna alteración por ejemplo de un cromosoma de más o de menos algún síndrome que conozcan alguien algún síndrome de un cromosoma hemos visto la trisomía 21 el 14 que son el síndrome de Klinefelter el síndrome de Down bien el Klinefelter es un cromosoma sexual de más es un XX síndrome de Down es el cromosoma 21 tener un cromosoma de menos por ejemplo ¿hay alguno que sea posible? siempre hablando en humanos síndrome de Turner ahí va que la constitución ahí como es 45X o no sí 45X0 exacto nos está o faltando un Y o faltando otro X pero hay un solo cromosoma sexual exacto bien y a veces no solamente podemos tener una alteración que sea un cromosoma entero de más o un cromosoma entero de menos sino que podemos tener alteraciones que sean parciales dentro de un cromosoma por ejemplo una de lesión nos falta entre tal banda y tal banda hubo dos cortes dentro del cromosoma y ese pedacito entero se fue para afuera se perdió o no se pierde pero se da vuelta y tenemos una inversión dentro de ese cromosoma es una mutación capaz no hay pérdida o gran pérdida de material genómico pero está invertida entonces hay otra alteración o incluso se trasloca entre dos cromosomas puede ser recíproco o no hay robertsoniano depende cual sea la traslocación pero hay un intercambio material genético entre dos cromosomas y por algo está donde tiene que estar entonces estar en otro lado puede generar alteraciones de diferentes tipos todo eso son alteraciones cromosómicas y por último podemos tener alteraciones que son mucho más groseras y grandes que son a nivel genómico que afectan al conjunto entero del genoma eso sería aumentar un set entero de cromosomas o disminuirlo nosotros como humanos ¿qué somos? ¿cuál es nuestro complemento genético? o sea ¿cuál es nuestro set de cromosomas? ¿cómo es? ¿cuántos hay de cada uno? dos son dos de cada uno diploides eso se llama como diploide exacto entonces somos diploides podemos ser haploides si hay una alteración o hay una triploidía o poliploidía si hay más entonces esas alteraciones claramente no son compatibles con la vida pero a veces las podemos ver por ejemplo si hacemos un estudio en un feto que se abortó de forma espontánea se perdió justamente porque había una alteración que podría por ejemplo ser perfectamente una triploidía bien entonces una vez que entendimos a qué nivel pueden estar esas alteraciones o sea cosas que no son lo estándar y lo normal a eso llamamos una alteración o lo que llamamos mutaciones podemos ver de diferentes tipos de mutaciones no todas son iguales hay algunas cuando ustedes hablaron ya de las proteínas del código genético todo eso ¿hablaron? participen desilenciense muchachos como la polimerasa y esas ¿cómo? como la polimerasa y esas de la replicación bueno esas son las enzimas que participan justamente pero cuando nosotros hablamos esas enzimas ¿qué es lo que hacen? van a haber en base a lo que nosotros tenemos en el ADN van a generar otra copia esa es por ejemplo la polimerasa esas letras lo que determinan es un codón ese codón lo que va a hacer es nos va a decir que aminoácido es el que va al nivel de la proteína ¿verdad? entonces si yo tengo un cambio en esa secuencia del ADN me puede generar un cambio en la proteína que viene después ¿verdad? o sea el dogma de ADN pasa a ser ARN y pasa a ser proteína lo conocen ¿verdad? lo hablaron ¿sí? hablen muchachos ¿lo vieron? ¿lo tengo que explicar? en este curso no pero en realidad lo hemos dado en otro curso está bueno perfecto si si no en este punto en general o sea saben que nosotros nos basamos en el ADN para pasar de eso a ARN y ese ARN va a generar una proteína esa proteína ¿por qué se forma una lanina una guainina una citosina una timina o sea diferentes aminoácidos van a ser elegidos porque nosotros tenemos cierto orden en los nucleótidos que nos van a permitir decir bueno ahora viene una este tal este aminoácido después viene tal otro después viene tal otro o sea no es cualquiera ¿sí? tengo una glutamina acá no es lo mismo que si tengo otra otro codón que me genera otro aminoácido ese orden es muy importante que nos va a determinar cuál es la proteína que se forma por ejemplo entonces si yo tengo un cambio como dice acá sustitución de un nucleótido por otro a veces dependiendo de dónde esté ubicado puede generar un cambio de el codón y que ese codón esté codificando para otro aminoácido y entonces se va a insertar en la proteína un aminoácido que no es el correcto ¿sí? siempre y cuando ese codón nuevo que se forme me codifique para otro aminoácido en algunos casos puede pasar y lo vamos a ver después de que justamente la sustitución se da entre dos nucleótidos que dan el mismo codón entonces no va a pasar nada pero puede pasar va a depender de dónde esté ubicada y cuál sea la sustitución que se da qué letra por qué letra y dónde esté ubicada esa letra que cambia otra opción que podemos tener es que se inserte una letra donde no va entonces si yo a la palabra no sé casa le agrego una C entre la A y la S va a quedar caxa no va a quedar la misma palabra entonces si yo empiezo a leer de a tres letras ya no voy o de a dos letras supónganse voy a leer ca y a no voy a leer ca entonces se me genera desde ese punto en adelante un desfasamiento de la lectura que yo estoy haciendo de esas palabras que vienen a continuación o letras que están a continuación eso es un problema porque a partir de ese punto de la mutación en adelante toda la proteína que se va a obtener es diferente hay alteraciones que pueden ser de tipo expansión por ejemplo si es una zona de repetidos donde hay tres letras que se repiten CGG 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 y tengo así veinte veces si yo tengo una expansión y en vez de tener veinte tengo cincuenta porque justamente la polimerasa le erró y agregó lo que sea voy a tener una diferencia de que se expandió esa zona de repetición puedo también tener regiones como les mencioné hoy de inversión que se dé vuelta un fragmento entonces ya no dice lo mismo la palabra que yo podía leer no es igual puede ser que se vaya para otro lugar hablamos de la traslocación recién o duplicación una región que tenía que estar una vez de repente se copia y se inserta a continuación o en otro lado otra vez y tenemos una duplicación de esa región esto les queda claro más o menos los tipos no me interesa el detalle pero sí que entiendan que no siempre una mutación es sinónimo de un cambio de una letra por otra pueden ser de diferentes tipos ¿ok? ¿hasta acá? Sí, quedó claro bien bien entonces ¿qué es lo que provocan estos cambios? porque todos estos cambios que yo les mencioné que pueden ser de una letra por otra que se inserte una letra en el medio que se borre que se duplique ¿ok? pueden provocar diferentes cosas en algunos casos pueden no provocar nada de hecho como les mencioné recién si yo tengo como les decía hoy dentro del código genético hay más de un codón que codifica para el mismo aminoácido ¿ok? supónganse que es GCA y GCC codifican los dos al mismo aminoácido si yo tengo un cambio de una A por una C en esa tercera posición no me va a generar nada en la proteína entonces es una mutación sí, hay un cambio pero es silencioso no me genera ningún efecto fenotípico ¿ok? no pasa lo mismo si por ejemplo tenemos un cambio de GCA por GCC y ahí sí son dos codones distintos entonces uno era un aminoácido y el otro codifica para otro entonces ahí se llama una notación que es MISENS hay un cambio de sentido en el aminoácido que es esta generante ¿ok? y obviamente dependiendo de cuál sea ese cambio lo cuán importante pueda llegar a ser a nivel de la proteína si son dos aminoácidos muy similares capaz que no pasa nada pero si los aminoácidos uno es hidrofóbico el otro es hidrofílico o algo así pueden llegar a provocar un cambio muy importante en esa proteína en el plegamiento o en un montón de cosas si está en un sitio que es catalizador o lo que sea puede llegar a tener un efecto importante sobre la sobre la acción de esa proteína sobre lo que vaya a ser ¿ok? sobre el funcionamiento después les hablaba hoy del desfasamiento cuando se mete una letra en el medio por ejemplo y se corre todo a partir de ahí todos los aminoácidos que vengan a partir de ese lugar se va a cambiar la lectura de esos tres aminoácidos entonces voy a tener un desfasamiento y desde ese lugar en adelante voy a obtener una proteína completamente distinta o incluso una proteína no funcional porque no es así lo que yo tengo que obtener ¿ok? y por último puedo llegar a tener una mutación nonsense que se genere un codón de parada prematuro a donde tenía que estar y se trunca esa proteína no tengo más nada a partir de la aminoácidos número 3 y tenía que tener 70 ¿ok? entonces obviamente eso no es algo funcional ¿esto también queda claro? sí, perfecto bien entonces todo esto como base ¿ok? de lo que podemos llegar a obtener y dónde puede estar tenemos que saber a dónde ir a buscarlo ¿ok? y quiero una cosa aclarar una cosa que es muy importante cuando hablamos del diagnóstico genético ¿ok? no es lo mismo hablar de un estudio genético que de un diagnóstico genético un estudio es el estudio que yo voy a realizar voy a realizar este estudio no sé voy a hacer un MLPA voy a hacer una PCR voy a hacer un panel de genes pero el diagnóstico es algo mucho mucho más completo ¿ok? entonces ese diagnóstico nosotros tenemos que primero que nada tener un encuentro con ese paciente o con la familia de ese paciente y hacer una anamnesis genética y un asesoramiento genético previo completo en donde ahí averiguamos toda la información relevante la genealogía los antecedentes del paciente de la familia o sea no se olviden que cuando nosotros hacemos un estudio o queremos analizar un paciente porque tiene no sé supónganse un problema en el hombro no sé y le tengo que hacer una resonancia magnética esa resonancia magnética va a ser va a reflejar lo que le pasa a ese paciente en su hombro y no tiene nada que ver con los padres con los hijos con los tíos con los primos ¿estamos de acuerdo hasta ahí? lógico ¿no? sí bien pero si yo hago un estudio genético en donde eso lo pudo haber heredado de mi madre y por ende mis hermanos también pueden llegar a tenerlo y mis hijos y por ende mis sobrinos entonces ese estudio genético puede ser relevante para toda una familia entonces no es solamente sobre el paciente al cual yo se lo voy a realizar que me va a dar información y también como eso puede tener historia de otras personas en la familia obtener toda esa información de toda la familia es sumamente importante ¿no? para obtener por ejemplo el modo de herencia es algo dominante recesivo ligado al X toda esa información yo la puedo obtener de lo que me vayan contando cuando lo saben porque a veces nos puede pasar que no tienen ni idea o que no tienen familia como para contar porque es un solo hermano porque la familia no la conoce porque es adoptado porque murieron en la guerra o por lo que fuere ¿sá? a veces no contamos con esa información pero si la podemos tener es de mucha ayuda esa anamnesis ese asesoramiento previo en el cual también tenemos que explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer que esté preparado para saber si ese resultado lo quiere tener o no ¿sá? con las implicancias que eso tiene ¿sá? nos va a permitir elegir cuál es el mejor estudio genético en el laboratorio que puedo hacer ¿sá? qué gen qué metodología cuál es la mutación que yo busco ¿sá? y a partir de ahí cuando tenga ese resultado devolver ¿sá? ese resultado en una forma de asesoramiento con resultados con respuestas con explicaciones ¿sá? con implicancias para otros miembros de la familia quienes pueden estar en riesgo también si esa persona por ejemplo es positiva para cierta alteración genética ¿sá? entonces el diagnóstico es un proceso es un proceso bastante importante y que debe ser muy acompañado de los especialistas correspondientes ¿sá? entonces conocer el mecanismo de la enfermedad sobre la cual yo quiero llegar a llegar a realizar un estudio o hacer un diagnóstico o confirmar un diagnóstico que supongo ¿sá? implica saber qué es lo que yo estoy buscando o dónde también lo estoy buscando si es un cambio sospecho que puede o sea es un cambio por ejemplo de una letra por otra o si me falta todo un gen o si tengo todo un cromosoma de más yo no voy a buscar igual un cromosoma de más que un cambio de una letra por otra ¿no? ¿es lógico lo que les estoy diciendo? o sea ¿me siguen hasta acá? sí, sí se te sigue perfecto bien les voy a poner un ejemplo imagínense que ustedes tienen que encontrar el error en una enciclopedia ¿no? una enciclopedia que es enorme entonces yo les tengo que poder asesorar y decir bueno en realidad el error que están buscando es que falta una página entera entonces ¿qué van a hacer? ¿cómo van a ir a buscar que falta una página entera? ¿fácil? por los números exacto voy a mirar tengo la página 1, 2, 3, 5 me faltó la 4 ¿no? ahora si ustedes buscan las páginas completas pero en realidad están todas y el problema es que me falta una palabra en una de las hojas si ustedes no leen todo el texto no lo van a encontrar nunca el error y me van a decir no, está bien no le falta ninguna página a este libro sí, sí no le falta ninguna página pero en esta página me falta una palabra que es la causante del error que está ahí adentro pero si yo no les digo esa información a ustedes no la suponen y no tenemos esa idea vamos a suponer que está todo bien pero en realidad es un falso negativo eso ¿no? lo mismo al revés si yo les digo lean todo que no haya ningún error ortográfico van a leer letra por letra y van a leer cada palabra está perfecta pero le está faltando una hoja entera entonces por más que todas las palabras están bien escritas hay un montón que no están entonces lo mismo o sea tengo que saber qué estoy buscando para poder elegir el método adecuado ¿está? y si bien este paralelismo es bastante infantil pero es bastante fácil de entender lo que quiero decir ¿está? es como que nosotros tenemos que adecuarnos a qué estamos buscando a veces lo sabemos y a veces no y por eso hay diferentes tipos de estudios ¿está? pero no por hacer todos los estudios que se nos ocurran ¿está? siempre vamos a lograr llegar a nuestro objetivo y es un poco lo que tenemos acá a veces un solo estudio ¿está? nos puede permitir lograr nuestro objetivo llegar a nuestro objetivo como es acá ver para el otro lado este muro haciendo uno solo a veces es el más simple a veces no a veces es un estudio complejo y a veces tengo que poner uno tras otro pero tengo que hacerlo con un pienso ¿está? y ese pienso nos implica conocer de la patología que vamos a analizar conocer cuáles son las opciones leer en la bibliografía cuáles son los estudios que se realizan para este tipo de alteraciones ¿está? tener esta clase pero más allá de eso lo que tenemos que lograr justamente es identificar qué es lo que estamos buscando para saber en dónde y por qué metodología ¿está? ¿hasta acá me siguen? sí bien bárbaro entonces cuando tenemos que elegir ese método vamos a hacernos primero una pregunta que es como muy crucial ¿no? y es ¿conocemos la alteración o la aberración que estamos yendo a buscar? no digo que el paciente la tenga o no pero digo ¿sabemos qué es lo que yo estoy yendo a buscar? ejemplo estoy yendo a buscar que haya un cromosoma entero de más o no lo sabemos y tengo que mirar a ver si hay algún cromosoma de más o algo que falte o no ¿sabemos que es un cambio de una C por una T en la posición 635 del gen CFTR o no lo sé y tengo que ir a mirar todo el gen que se relaciona con esa enfermedad ¿sabemos que es el gen CFTR el único relacionado con la fibrosis quística? ¿o hay cientos de genes que se relacionen con fibrosis quística? entonces todas esas preguntas en realidad lo que estamos preguntándonos es ¿conocemos la alteración o no la conocemos previamente a realizar el estudio? y eso ya nos va a dividir en dos grupos principales los estudios que hay uno es que nosotros precisamos necesariamente no se puede faltar saber qué es lo que estoy yendo a mirar ejemplo yo les tengo que decir en esa enciclopedia que van a revisar que miren que está faltando no sé por ejemplo que en la palabra 15 del renglón 10 de la página 2 puede haber un error ortográfico entonces están yendo a ese lugar específico y lo van a mirar pero para hacer ese estudio específico y guiado tienen que saber que está en la palabra 10 de la página 2 si ustedes no lo saben no pueden ir a mirar específicamente ese lugar si no tienen idea y yo les tengo que decir miren puede ser un error ortográfico en cualquiera de las 55.000 palabras que tiene este libro y bueno van a tener que ir a leer todo el libro y en buscar la palabra que está mal escrita no tengo otra en ese caso es un ejemplo de no conocer la alteración que estoy yendo a buscar y así hay diferentes opciones dentro de los métodos que entran dentro de conocer la aberración los principales son los que están acá no son los únicos pero son los principales vamos a hablar de algunos de ellos entran lo que es la secuenciación el estudio de FISH encima de restricción que es RFLP lo vamos a hablar ahora PCR con un montón de variantes que existen MLPA análisis de tripletas algún panel de mutaciones específicas o array de mutaciones conocidas o paneles de genes específicos metilación de ciertas regiones que yo sé que estoy yendo a buscar ahí y en comparación a eso tenemos estudios que son de barrido generales que no miran una sola cosa sino que meten adentro todo lo que está dentro de sus posibilidades sería estudios de secuenciación masiva o sea paneles por ejemplo exomas o genomas completos CGH que es una hibridación genómica comparativa de todo el genoma comparativamente lo vamos a hablar al final de la clase de hoy o el estudio de cariotipo que nos muestra todos los cromosomas para ver si no hay ninguno de más de menos o si tienen alguna aberración grosera digamos de más de 7 megabases para arriba que es lo que se llega a ver en la resolución de un microscopio óptico bien ¿hasta acá alguna duda? ¿no? no vamos a empezar ahora entonces de a poquito y hasta lo que lleguemos a hablar de las diferentes técnicas genéticas o las principales y ahí me van bien hay cosas que capaz que no tienen ni idea de lo que les hablo porque la formación que pueden tener pero ya puede no ser mucha pero me paran y yo vuelvo a repetir lo que haga falta ¿no? para empezar vamos a hablar de la PCR que hoy en día y más después del COVID se ha hecho como recontra conocida la palabra PCR que en realidad es una sigla de reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que realmente revolucionó lo que fue la biología molecular realmente se la considera como uno de los cambios más importantes para la biología molecular a partir del año 86 ya fue puesta a punto y en el 93 gana el premio Nobel o sea no es menor es una técnica que realmente es un antes y un después ¿no? lo que hace ustedes ya hablaron de esto si no repito al santo botón díganme en cursos anteriores ¿cómo? ¿perdón? ¿anteriores lo que? en cursos anteriores bien perfecto o sea que más o menos tienen idea lo voy a pasar rapidito solamente por si alguno no tiene idea o qué cosa me preguntan partimos de una región que es el molde que yo sé que ahí tengo mi error mi problema la región que yo quiero amplificar voy a pasar de tener una copia a tener millones de copias de esa región específica para eso tenemos que el ADN que está en una doble cadena tenemos que separar las hebras hace una desnaturalización que es a temperatura elevada vamos a permitir que se hibriden los primers que son secuencias específicas que yo diseño específicamente para unirse únicamente a esa región del ADN y no a ninguna otra del genoma llevo bajo la temperatura para que se hibriden antes de que se vuelvan a hibridar las hebras se hibriden primero los primers y ahí la polimerasa como mencionaban hoy empieza a extender esa secuencia a partir de ese primer copiando el ADN molde que va a tener como base y en base a eso de partir de dos una región doble cadena vamos a obtener dos moléculas doble cadena o sea tenemos el doble de ADN en cada ciclo en cada ciclo tenemos una subida exponencial en cuanto a la cantidad de producto de PCR esto se repite muchos ciclos muchas veces y por lo tanto de una copia pasamos a tener dos de dos cuatro de cuatro ocho y así sucesivamente y esto lo hacemos treinta treinta y cinco hasta cuarenta ciclos entonces claramente vamos a obtener una amplificación muy muy grande es exponencial millones de copias de un fragmento solito inicial el tema es eso pasa en un tubito de PCR en un tubito así chiquitito de 0,2 mililitros y yo como veo lo que pasó ahí adentro yo veo un poquito de agua veo 20 microlitros de agua o de lo que parece agua no veo nada en realidad ahí adentro tenemos un montón de cosas lo que tenemos que utilizar alguna metodología para visualizar qué es lo que pasa adentro de ese tubito en eso que parece agua y entonces lo que vamos a hacer es buscar una forma de visualizar ese producto de PCR que pueden ser varias la más antigua y conocida y básica es hacer una separación electroforesis con un gel de agarosa por ejemplo o de acrilamida lo que sea y permitir en estos pocillos que yo le hago al gel es un gel porque parece un gel se hace con agarosa que queda gelificada le hago pocillos y cargo en cada uno de estos pocillos una de mis muestras esto es un peso molecular con pesos conocidos y tamaños conocidos de ADN pero estas son todas mis muestras mis productos de PCR en cada uno de estos pocillos entonces esa electroforesis lo que hace es lo voy a someter a un campo eléctrico en el cual el ADN está cargado negativamente la carga del ADN es negativa por lo cual yo lo voy a someter a una corriente eléctrica que vaya de negativo a positivo y ese ADN va a ir siendo atraído desde el negativo hacia el positivo y va a ir corriendo en ese gel y separándose o va a ir corriendo según el tamaño que tenga o sea imagínense una carrera de atletismo tipo carrera el que va más rápido va a llegar primero va a llegar más lejos porque en el mismo tiempo acá no es solo un tema de primero sino quien llega más lejos en realidad entonces en ese tiempo que yo le doy 5, 10 minutos 1 hora 2 horas cuanto más rápido sea la persona va a llegar más lejos bueno acá ese rápido se traduce en chiquito ¿por qué? porque tiene que pasar por unos poros que tiene ese gel entonces a menor tamaño del fragmento obtenido se va a ir más lejos en el gel entonces si empieza desde acá arriba la corrida claramente de todos los productos que vemos acá este es más chico que este es más chico en tamaño no importa si está más lejos perdón no importa si es más ancho o más angosto que este esto significa cantidad pero lo lejos que corra en el gel va a depender de su tamaño este es más chiquito que este por lo tanto este amplicón este producto de PCR es más pequeño que este otro también nos permite ver presencia o ausencia yo digo acá hay ADN acá no porque acá no veo ninguna banda esas bandas se ven porque se tiñen por ejemplo con promuro de tidio o con diferentes colorantes que hay hoy en día para ver ADN que se unen a la doble cadena y nos permiten ver fluorescencia este por este V o lo que sea podemos ver eso indirectamente sin poder cuantificar pero yo puedo decir esta banda es mucho más intensa que esta en cuanto a lo grueso por lo tanto acá hay más cantidad de ADN que acá eso es a grosso modo lo que nos permite ver una electroforesis en un gel por ejemplo de agarós ¿hasta acá alguna duda? no va todo bien bien imagínense si yo quiero ver supónganse si hay una infección con un virus X no importa cuál sea y yo hago ya sea ADN o ARN o una CDNA no importa o sea obtengo el producto no importa cómo lo hago esta muestra por ejemplo yo le diría no usted no tiene la infección usted sí la tiene acá sí está el producto y acá no porque lo que estoy buscando amplificar es el ADN supongamos de ese virus o ARN de ese virus ¿ah? perdón sí una pregunta ¿el gel es de la misma densidad o se vuelve más denso conforme se va acercando el polo positivo? no es 100% igual a lo largo de todo el gel por ejemplo es 1% de agarosa yo pongo un gramo en 100 mililitros entonces depende del tiempo sí la separación es en función del tamaño ¿ah? del ADN no tienen o sea los poros van a ser iguales en tamaño y en densidad y todo acá arriba que acá va perfecto ¿ah? bien gracias no por favor cuando quieran me van parando después otra forma de verlo un poquito más moderna este es usando uno de los primers que sea fluorescente ¿ah? entonces lo que me permite ver es en vez de hacer un gel lo que yo hago es una lo que se llama electroforesis pero capilar en vez de correr en un gel que yo armo lo que voy a hacer es hacer un capilar bien finito largo que yo pongo mi muestra y va a ir pasando por ese capilar que está dentro de un equipo y ese equipo tiene un detector de fluorescencia en el momento con el mismo concepto y base de que cuanto más chiquito pasa antes ¿ah? ese producto pasa por ese lector de fluorescencia va a leerlo y va a marcar ops acá hay un pico por ejemplo acá donde estoy marcando con el mouse ¿ok? y en esta otra muestra pasó un poco después por lo tanto en tamaño si este era casi 160 este es no sé 170 pares de bases ¿ah? y este de acá es 230 o sea va pasando después la fluorescencia se detecta más tarde ¿ah? el mismo concepto nos permite ver lo mismo digamos pero es este bastante también más exacto porque yo no tengo acá que estimar el tamaño de este peso molecular y bueno este yo sé que son 50 paredes de bases 100, 150, 200 y a ojo puedo decir 220 225 y nadie me puede decir que no sin embargo acá como yo tengo una escalera molecular y un láser que pasa y detecta es mucho más exacto ¿ah? me permite diferenciar incluso dos, tres nucleótidos de diferencia ¿ah? bien entonces dentro de esa base que es la PCR ¿ah? empiezan a surgir con el tiempo diferentes variantes ¿ah? variantes este que van mejorando van permitiendo ver otras cosas ¿ah? las que vamos a mencionar es el PCR en tiempo real que también en época COVID fue como que todo el mundo era especialista en PCR en tiempo real y hablaban del CT como si fuera algo muy claro para todos surge después a posterior y la PCR digital ¿ah? que también la vamos a mencionar y la TP-PCR que nos es una mejora de la PCR ¿ah? que nos permite utilizar para mutaciones o fragmentos muy grandes ahora lo vamos a hablar también ¿ah? entonces estos son los tres dibujos específicos digamos una PCR un gel ¿ah? acá sería algo digital que lo vamos a hablar y esta es la PCR en tiempo real que les voy a mencionar ahora ¿ah? entonces el real time o PCR en tiempo real lo que nos la forma de verlo es esto que vemos acá es una curva ¿ah? exponencial ¿por qué? porque les dijimos lo que pasa en la PCR es una replicación de cada una duplicación logarítmica ¿ah? una subida logarítmica en cuanto a la cantidad de producto que obtenemos donde en cada ciclo duplico la cantidad de material que tenía previo por eso es logarítmico entonces yo empiezo con una cantidad que es cero una línea de base digamos ¿ah? en una muestra que no hay amplificación esa línea continúa constante como vemos acá en verde ¿ok? pero cuando hay efectivamente tu target está presente en cada ciclo a partir de que empieza a replicarse y a duplicar cada vez ¿ah? tenemos esta curva que es clásica de una amplificación positiva ¿ah? hasta que obviamente llegamos a un plató en donde se consumen todos los DNTPs todo lo que implica que precisa la reacción se termina y entonces llegamos a un plató a una línea máxima en tiempo final lo que analizamos es acá el producto al final no qué pasa en cada una de las etapas esto lo que pasa es que el equipo está conectado a una computadora que mide la fluorescencia en cada uno de los ciclos entonces puede monitorizar qué va pasando en cada uno de estos ciclos ¿ok? ¿queda claro? sí bien entonces el real time las cosas específicas son está basado igual que es la misma base digamos que el PCR en tiempo final ¿ok? pero la detección y la cuantificación ¿ok? utiliza algo una fluorescencia un reporter que es fluorescente que su señal va aumentando de forma en proporción directa la cantidad de producto que se va generando ¿ok? para eso el termociclador que usamos el equipo tiene que tener acoplado un sistema como les decía recién de detección de fluorescencia ¿ok? que nos va a permitir cuantificar cuánta fluorescencia se detecta en cada uno de los ciclos en los cuales los va midiendo ¿ok? se pueden usar para muchísimas cosas acá hay solamente algunos de los usos más frecuentes algunos de los usos más frecuentes que puede ser bueno presencia o ausencia de una forma más exacta ¿ok? cuantificar saber cuánto hay por ejemplo si yo tengo una carga viral de HIV quiero monitorizar al paciente que está en tratamiento y ver que efectivamente siempre esté y cuantificar tiene tanta carga de HIV mayor menor y eso me permite obviamente tener una información mucho más específica que solamente si hay o no ¿ok? lo mismo vamos a ver ahora si tengo un trasplante y tengo que ver si hay células que son cancerígenas que están volviendo a aparecer o no entonces esto nos permite obviamente tener una cuantificación que es sumamente importante ¿ok? identificar mutaciones puntuales porque hacemos cierto cambio que nos permite ver si hay o no amplificación en base a que se genere o no se genere producto ¿ok? expresión génica diferenciación alelica un montón de cosas que podemos ver en base a esta técnica ¿ok? la gran ventaja es que no hay que hacer una electroforesis después para ver qué pasó adentro del tubito porque una vez que pongo el tubito en el equipo y empiezan a subir y bajar las temperaturas también se va a monitorizar la fluorescencia lo que me hace que no necesite tener un paso posterior a la PCR que me puede generar grandes riesgos de contaminaciones porque abrir un tubo con tanta cantidad de producto final es un gran riesgo ¿ok? en cuanto a las fases de la PCR en tiempo real tenemos tres fases la primera es la exponencial en la cual yo les decía en cada ciclo se duplica la cantidad de target ¿ok? de por ejemplo el HIV bueno de mi HIV que tengo en ese tubito ¿ah? siempre asumimos obviamente que hay un 100% de eficiencia ¿no? nada que esté interfiriendo o algo así perdón después lo lineal es en cierto momento los componentes de la reacción empiezan como ya a consumirse sigue habiendo amplificación pero ya es más lenta no llega a duplicarse todo el tiempo y ya estamos como en el final y por último efectivamente llegamos al plató que les mencionaba recién que es cuando ya no hay más este nuevos productos no se genera más nada y es la etapa que detectaríamos si hiciéramos una PCR en tiempo final la que está marcada acá en azul ¿ok? les mencionaba que para poder visualizar esto ¿ok? con el equipo que mide fluorescencia obviamente preciso tener un reporter algo que florezca ¿ok? y hay diferentes tipos hay algunos fluoróforos que son inespecíficos o sea se van a unir a todo ADN doble cadena que se genere no importa si yo tengo de un tipo o de dos tipos juntos ahí adentro no importa hay ADN doble cadena se une y florece ¿ok? eso sirve cuando obviamente para empezar es más barato entonces muchas veces para investigación se suele usar ¿ok? pero no siempre nos va a permitir por ejemplo detectar una contaminación por ejemplo detectar un producto inespecífico que yo estoy amplificando ¿ok? se va a unir como ven acá se forma el ADN con la polimerasa ven que acá está separado se unen los primers se empieza a unir a formar el ADN en esta cadena y a su vez el fluoróforo que son estos cositos verdes se va a ir uniendo y va a emitir fluorescencia ¿ok? el sistema más conocido se llama Cyber Green ¿ok? es similar a lo que veíamos recién cuando yo le decía bromuro de tidio por ejemplo para teñir el gel la forma de ver esas bandas en el gel que se genera hay otros sistemas que son específicos que tienen una secuencia que el fluoróforo está unido ¿ok? es esto que ven acá está unido se llama sonda y esta sonda tiene una secuencia específica que esta secuencia específica se diseña específicamente para el ensayo que yo voy a hacer por lo tanto si tengo un producto inespecífico porque se amplificó otra región del ADN porque está mal diseñado por error porque hay una contaminación o lo que fuere y los primers no logran ser suficientemente específicos esta sonda no se va a unir y por lo tanto no vamos a terminar obteniendo fluorescencia ¿ok? hay diferentes tipos de sondas no voy a entrar en el detalle porque es muy profundo entrar a ahondar en esto hay sondas Tachman sondas FRED hay diferentes tipos algunas que se rompen entonces ahí generan fluorescencia otras que solamente cuando se están unidas otras que se tocan hay diferentes alternativas ¿ok? lo que nos puede permitir también el uso de sondas es justamente ver como son dependientes la unión de la sonda al target depende de la contenido GC que tenga de la secuencia específicamente como les decía recién que está diseñada si yo tengo por ejemplo en el medio de la sonda una G o una A porque sea un polimorfismo por ejemplo si yo despego esa sonda la temperatura que me lleva a mí despegar esa sonda va a ser diferente y me va a permitir diferenciar la fluorescencia entre una curva por ejemplo donde se despega esta temperatura 53 y otra que se despega 60 por ejemplo acá no había un mismatch un lugar de error entonces la sonda estaba más pegada y por lo tanto requiere más temperatura estoy entrando en detalles para que entiendan usos nada más el uso de sondas específicas de secuencia nos puede permitir conocer también la secuencia de nuestro target acá es un ejemplo con sondas que se llaman tipo FRET en las cuales se usan dos sondas y solamente hay fluorescencia cuando están unidas entonces cuando se separan deja de hablar fluorescencia y eso es lo que monitorizamos en el real time bueno esto es lo mismo que les mostré recién simplemente para mostrarles por ejemplo factores de la coagulación es muy común usarlo cuando queremos identificar a un individuo que puede ser GG o GA este cambio de G por A nos va a permitir que usando una sonda diseñada para esta región en donde se diferencia la G de la A nos va a permitir monitorizar con esas sondas qué pasa en esa secuencia y determinar si es una G si es una A si es GG o si es GA hasta acá les quedó claro esto más o menos muchachos ¿los siguen conmigo? sí seguimos bien para cuantificar también les dije que nos deja el real time tenemos que usar algo que se llama curva estándar curva estándar significa supongamos que yo quiero determinar HIV y mi muestra tiene y va y florece y tiene una curva que es esta preciosa rosada de acá todo muy lindo pero yo no sé cuánta carga viral significa eso ¿cómo puedo hacer eso? bueno voy a agarrar muestras con una carga conocida un estándar sería algo que me mandan a mí yo hago diluciones seriadas y las corro en el real time en paralelo al tubito que tiene mi muestra y yo sé que el tubo número uno tiene 100.000 copias el otro tiene 10.000 el otro tiene 1.000 y así hago una curva estándar que es lo que tengo acá abajo me llevo tantos ciclos que se vean las 100.000 copias y tantos ciclos que se vean las 10.000 y así tengo mi curva entonces cuando veo a mi muestra rosada que le llevo tantos ciclos llegar a ese umbral yo digo bueno caí acá entonces puedo intrapolar mi muestra a la curva estándar y por ende sacar cuál es la carga porque tengo otros valores que me permiten determinar cuál es la carga de esa muestra es lo que ven acá supongamos que armé mi curva estándar con todos estos puntitos rojos y mi muestra es la azul bueno perfecto ahí me llevó supónganse 26 ciclos de repetición cortar el umbral que es donde yo voy a determinar el punto bueno perfecto 26 ciclos lo intrapolo a esta curva y me da algo como 15.000 por tirar un número no veo nada 15.000 copias por mililitro y así pude determinar la cantidad de HIV que yo tengo en mi muestra ¿ok? ¿quedó claro? ¿sí o no? bien gracias otra otra variante que tenemos es la PCR digital la PCR digital lo que tiene es que es igual a lo que vimos recién en cuanto a real time de presencia ausencia pero ¿qué hace? lo que va a hacer es fragmentar la o sea acá la PCR hasta ahora media en todo este volumen que está acá en el tubito que yo les dije que era un tubito chiquito ¿sá? ¿pero qué es lo que hace la digital? lo que hace es dividir de forma robótica ¿no? a mano nuestra ¿sá? el líquido en micro gotas ¿sá? miles de micro gotas de miles de millones de particiones hace entonces en cada micro gota estadísticamente puede haber máximo una molécula por lo tanto puede haber es como blanco o negro o hay o no hay entonces la PCR se hace en cada una de estas micro gotas por separado eso hace que si yo tengo un muy bajo una muy baja cantidad de ADN ¿sá? en una yo tengo supónganse que tengo solamente tres partículas de ADN en todo este volumen seguramente lo pierda y mi sensibilidad no va a llegar a detectarlas pero si tengo tres y yo dividí esto en millones de micro gotas en tres de ellas va a estar presente y es una de una es el cien por ciento entonces en esas tres micro gotas voy a poder amplificar esta moléculita de ADN en esta no porque no había y está bien que no haya pero en esta sí entonces me permite aumentar así mi sensibilidad porque después en cada lo que hago es mirar hay o no hay hay o no hay o no hay rojo negro rojo negro rojo negro en cada una de ellas por separado y me permite determinar de forma absoluta la cuantificación de cuántas moléculas hay por ese volumen que estoy analizando me permite aumentar muchísimo la sensibilidad de mi estudio por lo tanto es muy usado en post trasplantes por ejemplo de médula cuando yo quiero hacer un trasplante y hacer un tratamiento y hacemos una quimio antes del trasplante y entonces queremos ver que no quede nada de células malignas bueno hago una PCR digital veo que efectivamente no hay nada y hago el monitoreo de ese paciente a posteriori y entonces ya cuando tengo una carga muy chiquitita de células que vuelven a aparecer yo ya puedo hacer nuevamente un tratamiento y no tengo que esperar a que esa carga sea mucho mayor para ser detectada por otras metodologías ¿quedó claro esto? PCR digital sí quedó claro sí bien la próxima técnica que vamos a hablar antes de cortar un poquito para no abrumar y hacemos un recreo si les parece unos minutos es el RFLP que es Restriction Fragment Length Polymorphism de ahí viene el nombre lo que hace lo que hace esta técnica es una vez que ya tengo el ADN por hecho amplificado por PCR lo que va a usar es enzimas de restricción ¿saben ya lo que son las enzimas de restricción o no? ¿saben? ¿lo vieron? ¿en ningún curso? en algún momento lo vimos pero si lo puedes repetir mejor por favor bueno las enzimas de restricción son enzimas ¿tá? que se caracterizan por saber leer y saber cortar entonces ¿qué es lo que hacen? leen y en base a lo que leen cuando encuentran la secuencia que les corresponde cortan o si no está presente la secuencia no corta por lo tanto si yo le digo elegí una enzima que corta en cierta secuencia y esa secuencia se puede ver alterada si hay o no hay una mutación puntual ¿da? vamos a obtener diferentes patrones de corte si está que si no está la mutación ¿me explicó? acá tienen un ejemplo supónganse que esta es la secuencia normal de ADN con las doble doble hebra hice una PCR con un primer con el otro y generé un producto de PCR que en total tiene 720 pares de bases ¿ok? la secuencia normal supónganse que acá hay una G ¿da? y acá en la mutación hay una C mi enzima va a cortar acá ¿da? va a cortar perdón ahí está va a cortar en esta en esta en esta en las dos hebras de hecho va a cortar cuando está presente la letra que tiene que estar que ella reconoce en este caso creo que dije G ¿da? si está presente la G va a cortar acá y voy a obtener un fragmento de 300 y otro de 420 pares de bases ¿ok? cuando yo corra eso en la PCR ese producto de la restricción al lado de un peso molecular donde yo sé cuánto mide cada uno de estos pedacitos ¿ya? voy a ver que tengo un fragmento más chiquito porque va más lejos de 300 pares de bases y uno más grande de 420 sin embargo si yo tengo una mutación en ese lugar se pierde el sitio de restricción ¿ok? en las dos hebras y por lo tanto yo voy a obtener que no hay corte y cuando corra eso en un gel voy a obtener un solo fragmento de 720 pares de bases que es este ¿ok? si bien si yo tengo una persona que es heterocigota o sea que tengo en un alelo una G y en el otro una C ¿qué va a pasar? ¿quién me dice? sin miedo a equivocarse vamos arriba ¿qué va a pasar con la enzima? ¿qué va a pasar ¿quién me dice? muchachos hola no sé si se escucha se escucha ah bien genial o sea sería el caso 3 ¿no? que vamos a tener tres tipos de cortes sería uno que sería para el normal que serían dos cortes uno de 300 y otro de 420 y después el segundo que sería el mutado que tenemos de un solo corte que sería el de 720 bueno en realidad no hay corte exacto no hay corte exacto voy a tener una mezcla de los dos patrones o sea voy a juntar el patrón número 1 con el número 2 porque cada lelo se comporta distinto pero todo pasa en un mismo tubito de PCR por lo tanto yo al separar los fragmentos voy a ver tres opciones distintas impecables y eso me permite determinar cuál es la letra que está presente en ese lugar específico que yo quiero analizar ¿ya? hasta acá ¿quedó claro? sí quedó claro bueno vamos a hacer una pausa ¿les parece? así no se cansan demasiado son las 6 hacemos 5 minutos ¿cuánto les parece que necesitan? sí estoy bien ¿sí? dale seguimos en 5 minutos ¿está? bien y ahí vamos a compartir pantalla de vuelta bien ¿sigo entonces? ¿me escuchan todos? sí vamos a pasar ahora a lo que es análisis de tripletas hace un rato les mencioné que hay regiones que hay un trinucleótido por ejemplo acá tienen un CAG que se repite n cantidad de veces en tándem o sea una vez detrás de la otra ¿ya? y yo lo que quiero ver en realidad es contar cuántas veces se repite esa región ¿da? que muchas veces hay un rango de normal por ejemplo entre 20 y 50 y más de 50 ya es una expansión que puede llegar a ser patológica por ejemplo o en algunos casos si hablamos no de mutaciones hablamos de regiones por ejemplo tengo 12 o 13 repetidos es normal está todo bien son regiones que además no codifican a nada son justamente regiones no codificantes pero que las usamos mucho en identificación humana son regiones muy variables por lo tanto nos permiten identificar a un individuo como tal o si tal individuo es el padre de tal otro niño que es una paternidad o una hermandad o en desastres masivos identificar cadáveres o en crímenes o lo que fuere ¿ya? pero para eso tengo que poder identificar y contar esos repetidos ¿ya? como les dije esos tripletas están en esas dos opciones o dentro de regiones no codificantes ¿ya? no asociados a patologías lo que les mencioné recién o lo que se llama mutaciones dinámicas que son regiones donde sí tienen relación con alguna proteína o con algún síndrome y sí se asocian a patologías en las cuales a partir de cierta cantidad de repetidos pasa a ser una mutación patogénica ¿ya? acá tienen ejemplos de algunas alteraciones de algunas patologías como por ejemplo FRAXA que es la región esta CGG en el gen FMR1 ¿ya? se relaciona con equifrágil enfermedad de Huntington ataxia de Friedrich ¿ya? distrofia miotónica hay un montón de regiones distrofia oculofaringia que se relacionan con mutaciones ¿ya? de repetidos de tripletas que exceden cierto límite máximo ¿ya? esas regiones que son estas que están en rojo CAG 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 ven un montón de veces tienen a sus costados en las regiones flanqueantes regiones únicas ¿ya? C, A, C, T G, A, C, T o sea acá ya no hay más repetidos esas regiones únicas son importantes porque a esas regiones es donde yo voy a dirigir mis primers ¿ya? para poder amplificar esa región intermedia que es la que tengo los repetidos ¿ya? por lo tanto amplificando desde los extremos por fuera de esas regiones repetidas yo puedo obtener el producto total que se va a componer de esta región flanqueante negra esta región flanqueante y todo lo variable rojo ¿ya? o sea si hago la división de por ejemplo 600 menos 200 menos 200 me está dando 200 ese 200 dividido 3 me da la cantidad de repetidos que tengo ¿ya? eso es lo que dice acá ¿ok? solo para que tengan idea más clínicamente esas mutaciones cuando son las mutaciones dinámicas generalmente adquieren un tamaño patológico en cierto momento ¿ya? generan inestabilidad intergeneracional lo que se relaciona con que de generación en generación son más inestables y tienden a expanderse más por lo tanto aparece el fenómeno de anticipación que es aparecen síntomas por ejemplo en una hija previos a lo que les apareció en la mamá y más graves que lo que apareció en la mamá y en la abuela y así va de generación en generación se va anticipando y haciendo más grave ¿ya? y la gran mayoría de las veces se relacionan con enfermedades neurológicas ¿no? esta metodología que vieron hoy que les mostré de electroforesis capilar con el primer fluorescente que les mencionaba iba por un capilar bien finito y nos permitía con una detección de fluorescencia determinar el tamaño exacto se puede usar para esto cuando sonale los chicos no hay ningún problema y nos permite determinar exactamente la cantidad de 118 pares de bases que se corresponden por ejemplo a 17 repetidos y acá este 197 pares de bases es 43 repetidos y así yo digo este individuo es 1743 17 repetidos en un alelo 43 en el otro uno estaría dentro del rango normal el otro ya es un alelo ¿ven? mayor a 36 se relacionan a enfermedades Huntington y es patológico y así cada una de las personas que yo puedo analizar veo que alelos tiene acá 127 pares de bases son 20 repetidos y este 191 son 41 esta persona es un alelo de 20 y otro de 41 repetidos este es uno de 19 y otro de 26 repetidos ¿ya? cuando quiero analizar esto mismo no como una mutación dinámica sino por ejemplo para estudios de paternidades ofiliación identificación humana nos vamos a analizar regiones justamente no codificantes ¿por qué vamos a esas regiones? primero porque no queremos saber nada identificar enfermedades a quien no me lo está pidiendo ¿no? ni siquiera por error segundo porque son regiones muy variables las no codificantes entonces hay más posibilidades de alelos existentes y nos permiten mayor capacidad de diferenciar entre personas ¿ya? cuanto mayor es la cantidad de alelos más probabilidad de que las personas tengan diferentes números y poder identificarlos como únicos ¿ya? entonces esas son las regiones que vamos a analizar como ven es exactamente igual tengo el repetido y tengo las regiones flanqueantes en las cuales yo les voy a dirigir mi primer para la PCR ¿ya? hasta acá ¿me siguen? una pregunta ¿sí? las regiones flanqueantes ¿son iguales para todos los individuos? para esa región sí o sea todas las personas tenemos la región flanqueante igual claro por eso yo puedo utilizar los mismos primers para amplificar siempre esa región perfecto muchas gracias no por favor entonces ejemplos de aplicaciones de esos microsatélites es unos les mencioné hoy identificar a una persona o hacerlo en vínculos pero también los podemos utilizar de forma indirecta en el diagnóstico ¿ya? y les voy a mostrar por ejemplo cuando por ejemplo nosotros podemos no conocer la mutación que estamos buscando ¿ya? sí saber que está asociada a cierto cromosoma porque lo vemos presente que ese cromosoma es el que puede estar afectado ¿ya? en los miembros que vamos a analizar pero no tenemos la certeza de cuál es el gen específico o la región específica entonces lo que hacemos es identificar el cromosoma que hereda ¿ya? este niño de cada uno de sus padres analizamos para el cromosoma 15 en este caso relacionado con el síndrome de Prader-Willi ¿ya? queremos ver lo que se llama estudio de aplotipos ¿ya? yo sé que la región de Prader-Willi está acá en esto rojo la región que a mí me interesa ¿ya? y en realidad lo que voy a estar viendo acá es lo siguiente ¿ya? estos marcadores que están acá el D15S el nombre este está dado por la ubicación que tienen por ejemplo en el cromosoma 15 ¿ya? en la posición o a veces tienen un nombre de algún gen cercano o lo que sea pero estos son todos del cromosoma 15 acá lo que me está diciendo es que este marcador en este alel en uno de los alelos es 242 dos pares de bases y en el otro es 244 195 es este segundo marcador y en el otro alelo es 199 ¿por qué? porque vengo acá atrás a ver si me deja y me da esto que estoy acá estoy mirando bueno acá tengo 195 y acá ¿entienden? estoy como haciendo eso mismo para cada uno de esos marcadores y me permite identificar cuántos repetidos tiene o cuántos tamaños de pares de bases tiene cada una de las regiones que estoy analizando cuando miro a los padres y les hago lo mismo yo veo que este señor ninguno de estas combinaciones ninguna combinación la tiene y la madre tiene exactamente los mismos dos cromosomas o sea que por algún motivo este niño no heredó un alelo de la madre y un alelo del padre sin embargo heredó por un error dos alelos de la madre lo que está provocándole su síndrome de Prader-Willi porque justamente es una región que sufre impronta genética o imprinting que es silenciamiento cuando viene de un progenitor si es macho o hembra o en este caso mujer u hombre y por lo tanto lo que tenemos es una expresión lo que se llama disomía uniparental son dos cromosomas del mismo origen cosa que es una alteración que genera dependiendo del origen si vienen los dos del padre o los dos de la madre un síndrome de Prader-Willi o de Angelman va a depender no quiero entrar en la clínica porque no es la idea ahora pero por un método indirecto de cuantificar estos polimorfismos podemos identificar qué cromosoma tenemos acá presente ¿quedó claro? ¿sí? Sí, quedó claro Bien para hacer esos estudios el estudio molecular que usamos es una PCR que se llama Triplet Repeated Primer PCR ¿por qué tenemos que usar esta técnica en una PCR común con una electroforesis capilar? porque a veces llegamos por ejemplo en equifrágila más de 200 repetidos 200 300 por lo tanto la polimerasa y la PCR no logra amplificar tamaños tan grandes y se cae y no se amplifica nada entonces hay que hacer una mejora a esa PCR y la mejora que se hace es agregar un tercer primer que se une como ven acá a las regiones de repetidos es este que viene acá este que viene acá o sea tenemos uno el normal dos y tres que este se une como les digo a cada una de esas regiones y nos va a permitir amplificar muchos fragmentos todos interiores digamos o sea desde adentro de la repetición con el primer forward que es de la región flanqueante que es única como hablábamos recién y vamos a ver esto que es como en escalera que va a depender de donde se unió el segundo primer la amplificación que vamos a tener con un primer que está unido a la parte posterior lo que importa es que lo que me importa que ustedes vean acá es este perfil de escalera que nos va a permitir ver que efectivamente hay una amplificación muy grande y que de otro modo no la podríamos ver y nos va a permitir tal vez no cuantificar exacto si tengo 200 o 201 repetidos pero sí ver que hay una región que es expandida y que no hay dos alelos normales o que no es un homocigoto normal y el segundo alelo en realidad no se está logrando amplificar ¿está? ¿Hasta acá alguna duda? no, no, no bien vamos a pasar entonces a la secuenciación ¿está? secuenciar implica leer las bases de la secuencia de interés o sea leer cómo es exactamente qué dice ese ADN T, T, A, C, A, C, 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 G, T, T así ¿ok? y por lo tanto vamos a poder ver si es todo lo que esperamos o si hay algún cambio de lo que tendría que ser según una secuencia de referencia ¿está? entonces la secuenciación como les dije es una es el orden ¿está? de los nucleótidos o nucleótidos puestos según la secuencia de referencia ¿está? lo que nos permite obviamente es ver si es exactamente igual a lo que debería ser según la referencia o si hay algún cambio con ella ¿está? es una técnica que ya fue desarrollada hace muchos años ya a partir del año 75 más o menos ¿está? y lo que hace es ir agregando nucleótidos de a uno ¿está? este marcados de forma fluorescente y ese nucleótido en realidad no permite que siga la la agregada de la cadena y por lo tanto se corta y se va leyendo como ven acá con la fluorescencia y se va agregando aleatoriamente y va leyendo y leyendo y leyendo en electroforesis capilar y va detectando este según la fluorescencia el color y va a determinar la lectura de qué nucleótido porque cada uno tiene un color distinto ¿está? entonces en resumen porque lo técnico a mí no me interesa sino que entiendan qué es lo que podemos obtener en estos resultados entonces para empezar siempre es necesario comparar con una secuencia de referencia porque ustedes no saben de memoria la secuencia de el gen tal cual no importa cuál sea es imposible entonces tenemos una secuencia de referencias de que se conoce el genoma humano esto es sumamente útil lo podemos hacer sin problema y la realidad es que cuando comparamos nuestra secuencia obtenida de la región de interés que yo mandé a secuenciar con la secuencia de referencia puede no presentar cambios y que de hecho esté todo normal o que sí presente cambios en respecto a la secuencia de referencia pero la pregunta iba a ser si eso tiene un significado clínico o no que eso lo hablábamos al principio ¿se acuerdan? cuando decíamos hay un cambio una base por otra ¿en qué posición? ¿se codifica el mismo aminoácido o no? pero puede o no tener efecto ese cambio tenemos que ver entonces para nombrarlos hay una forma que se nombran para que internacionalmente todos llamemos de la misma manera a los cambios que vemos acá les puse el link donde pueden ver cómo se llaman los cambios en la nomenclatura de HGBS y lo que vamos a ver es qué es lo que puede pasar cada uno de estos piquitos de colores que ven acá en realidad lo que está haciendo es leyendo la secuencia de dos alelos perdón de las dos hebras ¿por qué? porque yo acá en realidad lo que tengo es una secuencia de esa región de interés pero no se olviden que yo tengo dos alelos por lo tanto eso me está representando los dos alelos que están presentes en esa muestra si los dos son iguales por ejemplo de color azul significa que los dos tienen una C en esa posición verde es el A G es el negro T es perdón rojo es la T y así ven todas las letrías cuando son están superpuestos los dos colores de los dos alelos vemos un solo pico que representa dos alelos ¿ok? pero miren lo que pasa acá en esta posición específica tanto en la secuencia forward como reversa porque la leo de los dos lados veo que hay una superposición de un pico rojo y un pico azul ¿por qué? porque un alelo tiene una T y el otro tiene una C en esa posición o sea tengo un cambio en uno de los alelos ¿cuál tendría que ser el correcto? y bueno yo acá tengo arriba la secuencia de referencia y veo que el correcto sería la C ¿ven? pero en uno de los alelos tengo una T por lo tanto cuando analizo y veo dónde está ubicado y todo veo que yo acá estoy analizando por ejemplo el gen PKD1 y encontré que en la posición 9616 en el codón en la posición del ADN 9616 tengo un cambio de una C por una T que en la proteína se ve reflejado en un cambio en tal posición de tal aminoácido por tal otro ¿ok? ese es un posible cambio que es en heterocigosis ¿ok? ¿quedó claro esto? sí bien acá si yo miro no tengo ninguna superposición esto es ruido esto acá no le den corte ¿ok? a los picos no hay ninguno que tenga superposición de nada pero cuando yo miro en comparación al genoma de referencia me salta porque este es el genoma me salta que en esta posición tengo un error yo tendría que tener una G pero tengo una A en los dos alelos ¿por qué? porque tengo un cambio en homocigosis por lo tanto yo en vez de tener una C tengo en los dos una A ¿ok? que sería en este caso TTC en esta posición de acá yo tengo un cambio que no debería estar así ¿está? por lo tanto decimos esta base cambió en homocigosis en los dos alelos y tengo este cambio en el gen por ejemplo APC en la posición 1581 del gen tengo una G por una A que me implica miren acá por ejemplo en la proteína no me cambia nada porque tanto el CGG como el CGA los dos codones codifican para alanina entonces es una mutación silenciosa no me generó ningún efecto a nivel de la proteína de cambio pero sí está presente ahí ¿está? ¿quedó claro? sí bien también les hablaba hoy de la posibilidad de un frameshift que se agregue o se borre por ejemplo un solo nucleótido y lo que pasa es que a partir de acá miren acá lo está amplificado en grande como un zoom venimos todo lindo todo lindo 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 y a partir de acá en adelante ven que todo se superpone porque se empiezan a leer dos secuencias en paralelo la de un alelo y la del otro una es la normal y la otra es porque en uno de los alelos se agregó o se deletó una o dos nucleótidos pero no in frame lo que sería o sea no en el marco de lectura entonces a partir de ese punto en adelante se genera un corrimiento de todo el marco de lectura de uno de los dos alelos de ese gen ¿ok? ¿quedó claro? sí bien tiene ciertas limitaciones la técnica porque no todo lo podemos usar siempre es bárbara pero no siempre sirve y la primera es cuando tenemos un gen que es muy grande tengo 80 exones hacer esto para 80 exones realmente es un trabajo muy muy importante de tiempo de plata es una limitante importante o en enfermedades que hay lo que llama heterogeneidad genética ¿saben lo que es? ¿lo hablaron? ¿hablaron? sí bueno si tengo heterogeneidad genética no me sirve porque es algo muy engorroso enfermedades complejas o multifactoriales lo mismo tengo muchos genes que pueden estar involucrados cada uno un poquito entonces esto es es algo muy difícil o si no sé lo que estoy yendo a analizar no puedo ir a amplificar una región de interés porque quiero identificar por ejemplo un gen nuevo no lo sé no sé qué es lo que estoy buscando ¿está? entonces todas estas son limitaciones que me hacen tener que pensar en otro tipo de metodologías que no me exijan conocer la secuencia ¿está? entonces vamos a pasar ahora si entendimos esto en cuanto a las metodologías que necesitamos sí o sí conocer la secuencia vamos a pasar ahora a las metodologías que se utilizan cuando no conocemos tanto lo que queremos ir a analizar y tenemos que hacer un método que sea más al barrer ¿ok? entonces ese análisis es un análisis genómico ¿está? que nos puede ir por dos caminos uno es el que les hablaba hoy cuando hablaba de la enciclopedia de leer letra por letra buscar lo que se llama una mutación puntual y para eso los estudios son los de secuenciación masiva o NGS ¿está? y la otra es buscar por ejemplo que no me falte o me sobre una, dos, tres o diez páginas del libro y para eso tenemos dos opciones la primera es el cariotipo que busca alteraciones pero tienen que ser más grandes ¿está? no pueden ser muy pequeñas y la otra que sí nos permite una resolución muy alta es el CGH o Comparative Genomic Hybridization que es un array o sea es un microarray que nos permite buscar de lesiones y duplicaciones ahora vamos a ver en todo el genoma ¿está? el CGH lo que nos permite ver es si yo tengo en alguna región alguna zona que esté duplicada o que esté deletada ahora vamos a ver cómo lo hace primero que nada comentarles que es una técnica que es una mezcla entre la citogenética y lo molecular ¿está? que permite buscar alteraciones cromosómicas pero siempre con una este condición y es que no sean balanceadas o sea que sobre o falte no me va a detectar algo que está cambiado de lugar pero que no hay diferencia de cantidad ¿está? porque ¿cómo hace esto? lo que hace es marcar con un color la muestra normal yo por ejemplo hago un pool de muestras normales ¿está? donde no tengo en teoría ninguna falta en ningún exceso lo marco por ejemplo con rojo ¿está? y marco con verde el ADN de mi muestra que quiero analizar de un niño que tiene una discapacidad intelectual supongamos ¿está? y lo que voy a hacer es mezclar en la misma cantidad en la misma proporción esas dos muestras y ver qué pasa cuando yo la hibrido la tiro sobre sobre una array que tiene regiones de interés ¿quién gana en esa unión? ¿quién va a ganar el que está en mayor cantidad por lo tanto el que no se unió es el porque está en menos ¿está? ahora lo vamos a ver entonces tengo un ADN de referencia en este caso el ADN normal lo marco en rojo y el del paciente lo marco en verde ¿está? después de tenerlos marcados cada uno con su color lo que hago es mezclo esas dos muestras y las tiro sobre un array que tiene millones de pocillos chiquititos donde en cada uno de ellos tengo una región de interés que quiero analizar ¿está? un fragmento hecho artificialmente con una región conocida ¿está? ese array o chip tiene esas esas sondas ¿está? eso como es fluorescente es escaneado por un equipo en donde nos va a mirar en cada en cada pocillo qué color tengo si tengo rojo si tengo verde o si la cantidad es igual ¿está? me va a hacer un análisis computarizado que lo que me va a permitir es como ven acá determinar si está todo sobre una línea estándar o si en alguna posición tengo una duplicación ¿ya? que se va para arriba o se va para abajo porque hay una de lesión ¿ya? de una región específica que acá me detectó ¿ya? así es como se ve el escáner esto es un nada esto es tierra no es nada que tenga que ver no es un punto verde de estos ¿ok? así se ven como que al ojo humano no lo detectamos sino que es un escáner el que hace el análisis este mediante computadora ¿ya? y nos permite ver este resultado que nos dice en esta región específica cromosoma 14 supónganse más o menos creo 15 tengo tal de lesión y tal duplicación y así ¿ya? voy a la literatura miro y veo a qué se relaciona eso ¿ya? acá está ampliado le hice un zoom y ven que tengo una región de una de lesión por debajo de lo que debería ser que es esta línea media y otra región de duplicación porque veo que hay más cantidad en este caso de mi muestra que de la muestra control y acá hay menos cantidad de mi muestra que la muestra control ¿ya? ¿entendieron esto? sí bien en cuanto a los tipos de microarrays que existen son muchos hay algunos de ADN otros que se usan para expresión génica por ejemplo yo quiero ver en un tumor bueno qué genes se expresan más en cuanto a uso de un cierto trato al paciente con no sé con un este con alguna medicación y bueno cuáles son los genes cómo reaccionan no sé hay de todo tipo de arrays ¿está? para ver esto algunos incluso de proteínas de tejidos hay de todo tipo de microarrays para lo que se quiera hacer se puede incluso diseñar el array con las regiones de interés que uno tenga ¿está? bien y por último lo que les quiero mencionar es lo que se llama secuenciación NGS lo que era Next Generation Sequence ¿está? que como les dije al principio está mal llamado porque no es secuenciación de próxima generación porque ya hemos tenido varias saltos de cosas ¿está? sino que debería llamarse secuenciación masiva en paralelo que eso lo lo describe bastante mejor ahora vamos a ver por qué ¿está? el flujo de trabajo que nosotros tenemos en un estudio de estos partimos del mismo ADN a veces se amplifica por PCR o se hace una librería no voy a entrar en los detalles técnicos porque no es la idea pero lo que importa acá es que si estamos secuenciando ¿está? en vez de en una región específica de Sanjar hay muchas regiones en paralelo ¿está? lo que hacemos acá es de una región específica tener muchas pequeñas amplificaciones a veces cientos cien doscientas veces se amplifica ¿está? entonces por eso es regiones chiquitas que se secuencian en paralelo y nos permiten hacer eso en todo el panel que yo quiero de cien doscientos trescientos quinientos mil o veinte mil genes y tengo todo el exoma también ¿está? o todo el genoma o sea lo que importa es tener una buena cobertura ¿está? de toda la región que nosotros queremos analizar y para eso lo que hacemos es secuenciar muchísimas veces en paralelo la misma región de forma aleatoria ¿está? pero al final del proceso cuando yo logre ensamblar todo eso como corresponde y llevarlo armar de vuelta ese puzle digamos que es el genoma lo que me va a permitir es tener una representación de toda la región de interés ¿está? obviamente a mayor perdón una pregunta ¿y cómo se ordena después todo eso los fragmentitos? bien ahora voy a llegar a eso ahora en las próximas diapos lo hablo específicamente nosotros acá el problema que tenemos acá no es como hoy que hablábamos de que es muy engorroso porque no lo puedo hacer porque son muchos exones no, eso no es nada el problema acá es que se va a generar una cantidad de información que es impone estamos hablando de 7 10 gigas de ¿me están escuchando? se había trancado un poco sí porque me salió un cartel acá ¿ahora sí? sí, ahora sí entonces acá se va a generar muchísima información que eso va a ser nuestro gran punto de problema para poder analizar toda esa información primero como me preguntaban recién cómo ensamblarla y volver a armar después qué es información real y qué no se pueden generar un montón de errores aleatorios de la técnica que tenemos que saber discernir si es un error o si es un realmente porque hay una mutación para eso entra lo que es la bioinformática que sin bioinformática esto no sería posible esa organización de la información tiene varias etapas primero el análisis primario que hay que hacer es bueno justamente ver la calidad el control de calidad primero que nada y decir bueno vamos a ver las señales que yo obtuve si pasan digamos sin mapear nada simplemente ver bueno qué es lo que tenemos si está en buena calidad o no es el primer análisis después vamos a hacer esto que me preguntaban recién ensamblar nuevamente alinear y para eso lo que hace es bueno buscar en dónde pega cada uno de esos fragmentitos de 100 150 pares de bases en el genoma y obviamente de forma bioinformática volver a armar ese puzzle esto que ven acá cada pedacito gris chiquitito que puede hacer muchos muchos cada pedacito así chiquitito es una de estas regiones entonces tenemos muchas veces así por ejemplo en este punto que está acá marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada una de estas filitas que tiene renglones es una lectura de esta región por ejemplo que está acá entonces está representada muchas veces esa región específica y las voy a de forma de bioinformática voy a ver en dónde pegan por secuencia en comparación a un genoma de referencia y ahí contesto tu pregunta de hoy de cómo alineamos nuevamente todo ese puzzle siempre es contra un genoma de referencia y ver en dónde pega y ahí meterlo como rearmar en dónde debería ir ¿ok? ¿contesté la pregunta? Sí, perfecto gracias bien una vez que lo tengo reensamblado y tengo todo armado nuevamente tengo que ir y ver en el BCF es un archivo que se arma en dónde veo qué variantes hay en comparación al genoma de referencia si yo miro siempre cada una de las secuencias en comparación a ese genoma de referencia dónde hay puntos de discordancia lo mismo que hacía hoy en Sanger que veíamos acá ¿se acuerdan? los dos puntitos veíamos los dos piquitos uno arriba del otro bueno, mirar acá y lo mismo acá por ejemplo estaría representado un piquito en donde hay la mitad de los alelos con una A y la otra con una T significa que en la mitad de los productos que obtuve obtuve una A porque vienen de un alelo y la otra mitad tienen una T porque provienen del otro alelo una vez que eso está y tenemos todas las variantes anotadas sabiendo en dónde van escritas y determinadas en qué posiciones están hay que ver cuáles de esas variantes son importantes y cuáles no imagínense que estamos haciendo un exoma completo o sea tenemos miles de variantes pero no todas se relacionan con algo y no todas ni siquiera se relacionan con el fenotipo que estamos en estudio entonces tenemos que aplicar filtros bioinformáticos y pasar de tener cien mil variantes a tener cien ¿por qué? porque va a mirar por ejemplo todo lo que esté con más de cierta frecuencia en la población porque algo que es recontra frecuente en la población obviamente no puede ser una variante crítica ¿está? tiene que tener de tal frecuencia para abajo todo lo que si estamos buscando algo que es una enfermedad no sé dominante bueno todo lo que sea recesivo no entienden todo lo que sea vamos sacando 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 de forma bioinformática con ciertos algoritmos bioinformáticos que se arman programas para hacer ese filtrado de variantes para que nos terminen quedando algunas que sean candidatas ¿ok? esas variantes candidatas hay que analizarlas igual bueno ¿cuál es? ¿qué es lo que generaría en la proteína? ¿qué es lo que por ejemplo si está en como les decía hoy está en una frecuencia baja para con riesgo dominante y se relaciona con esto los predictores bioinformáticos qué predicción hacen que eso podría llegar a ser en la proteína o si ya está descrita en la literatura o si no esa pero algo similar y entonces nos va a permitir quedarnos con una dos o tres variantes que sean candidatas ¿está? ¿hasta ahí me siguen? sí todo esto hasta acá es bioinformático no hay todavía un humano que ponga su pienso digamos activo en este momento directo no para armar los programas o lo que fuere son filtros que se van haciendo por programas obviamente diseñados pero que lo hacen de forma bioinformática computarizada luego ¿qué pasa? las variantes pueden caer en cinco grupos en uno de estos cinco grupos los casos los mejores casos serían que caiga en algo completamente claramente patogénico ¿está? que eso implica que es una variante ya descrita en la literatura si yo estoy buscando no sé ejemplo tengo fibrosis quística y le encuentran una variante que es delta F508 la variante más conocida de fibrosis quística y más frecuente ya está claro el paciente tiene una clínica acorde está esta variante en homocigosis tema terminado se encontró la variante patogénica no hay más vuelta que darle o se encuentra como les mostraba hoy una variante que es claramente benigna porque se sabe y está descrita en la literatura apoya de que la variante es benigna entonces se terminó la descarto a veces a veces la variante exactamente esa no está descrita pero una en el mismo lugar pero que cambia un aminoácido por otro muy similar está descrita por lo tanto es probablemente patogénico o probablemente benigno según lo que existe en la literatura pero yo no como no existe esa variante escrita no tiene estudios de funcionalidad o no está publicada yo todavía no la puedo catalogar como el extremo benigno o el extremo patogénico pero es probablemente patogénico o benigno y están las que menos nos gustan que son las de significado clínico incierto no hay información está en una baja frecuencia los predictores bioinformáticos algunos lo dicen que puede ser benigna otros que puede ser patogénica no hay información en realidad y habría que hacer estudios de funcionalidad verla se va a recomendar ahí bueno analice a los padres por ejemplo de este niño a ver si tienen la variante o no porque si lo tienen y son sanos entonces claramente no o si hay otros hermanos a ver hacer lo que se llama segregación familiar ver en qué personas de la familia está presente esta variante y relacionarla con otros casos de personas que tengan o no el fenotipo ¿queda claro eso? sí bien entonces nosotros dentro del NGS tenemos diferentes estrategias algunas son que abarcan mayor cantidad de genes otras menos cantidades de genes por lo tanto a mayor cantidad de genes si subimos así como en esta flecha de izquierda a derecha mayor va a ser el número de posibles variantes que vamos a detectar y por ende también mayor va a ser nuestra certidumbre cuando encontremos una variante si yo estoy buscando como les dije solo en el exón tal que se relaciona con tal fenotipo y encuentro la variante no tengo mucho margen de error no tengo mucha posibilidad de llegar a cosas inciertas pero a mayor cantidad de genes secuenciados en cuanto a panel en comparación a un exoma dirigido exoma clínico o exoma completo obviamente tengo mayor cantidad de variantes detectadas en un exoma completo ¿está? mayor cantidad de genomas secuenciado ¿está? y menor en realidad va a ser mi precisión diagnóstica puedo llegar a encontrar cosas que no sean lo que estoy buscando ¿está? entonces tenemos que justamente saber qué es lo que queremos buscar y analizar ¿está? entonces para ir terminando yo creo que lo que tenemos que tener claro con todas las técnicas que podemos tener es tener bien claras las limitaciones de la técnica que elegimos primero que nada ¿está? porque un resultado negativo o sea no encontrar una variante no significa tal vez que no exista variante significa no está en donde la estamos buscando y tenemos que saber si efectivamente estamos buscando con la forma correcta en el lugar correcto y si ponemos por ejemplo no se detectó la variante tal bueno esa no pero tal vez existen otras o si yo digo no se detectó ninguna variante en los genes analizados tengo que decir cuáles fueron los genes analizados o sea tengo que especificar qué fue lo que se analizó y qué fue lo que tal vez quede por analizar ¿ah? tenemos que conocer también nuestra sensibilidad o sea por ejemplo hablábamos hoy de PCR no detecto copias bueno yo detecto con mi PCR hasta 10 copias por mi microlitro si hay menos yo no las detecto tengo que poner mi sensibilidad mi especificidad o sea ser bien claro con los detalles de lo que yo estoy analizando porque tal vez haya que agregar a posteriori otro estudio pero tenemos que saber qué fue lo que se hizo y lo que no ¿ah? este así que bueno en ese sentido tratar de siempre de de tener bien claras las limitaciones que nosotros tenemos en las técnicas y por ende poder elegir ¿ah? la técnica más adecuada para cada uno de los estudios que nosotros tengamos que hacer como parte de ese diagnóstico ¿ah? este genético que como les decía bien al principio de la charla no es solamente un estudio sino que es parte de un proceso y que muchas veces un estudio puede no ser concluyente o dar una información pero que nos exige ir a analizar a otros miembros de la familia para ver si está presente esa variante que encontramos y si es realmente la variante candidata a explicar la afección que tiene ese paciente o no y simplemente es una variante que está en otro contexto porque todos tenemos un montón de variantes pero no todas van a generar algo patológico ¿ah? ¿alguna duda de lo que hemos hablado? estoy para preguntas de lo que sea nos quedan unos minutos así que pueden aprovechar creo que no nada nadie no bueno entonces dejamos por acá cualquier duda como les dije como dijo Víctor al principio a los que escucharon la a ver ¿sabés si este tema va para el parcial del viernes? la verdad es que no lo sé tendrían que preguntarle a Víctor si va este tema para el parcial del viernes porque yo solamente me pidieron que dé la clase no más lo que les iba a decir es que está subida ya a la plataforma las diapositivas cualquier duda que puedan tener le pueden pasar a Víctor y él me transfiere o me manda en mail que creo que está al principio en la primer me voy a fijar si está esperen si no se los paso por acá no no está se los voy a dejar acá por si alguien quiere anotar es sandra arroba feder punto com cualquier cosa me pueden escribir un mail que con gusto les respondo gracias a todos por participar por la paciencia au no es no 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 si